¡Suscríbete al canal! En cualquier sitio durante todo el vídeo, durante un rato del vídeo, nos va a patrocinar algunas cosillas relacionadas con Juego de Tronos. Haré un vídeo exclusivo de esto, para que lo sepáis, que podéis entrar en su web, en FreeWords, tiene cosas muy interesantes y más que van a venir. Que lo sepáis que van a ser unos maletines, unas historias muy guapas para Juego de Tronos y que veréis cómo va a fliparos. Va a fliparos sobre todo porque son personalizables y al final, pues, en este mundillo, el personalizado es lo que cambia de una cosa que todo el mundo tiene. Así que, sin más dilación, vamos a ver un poquito los Bolton Black Wars, estos locos. Cosas buenas, cosas malas, os las voy a explicar ahora. Esto es lo que tiene la Black Wars, que son 13 miniaturas porque son los tipos más el Bolton Flyer, que es el capitán, ¿no? Y las cartitas. Este vídeo va a ir más rapidillo porque no tiene cartas que explicar. Solamente tiene, pues, decir que valen 6 puntos. Lo tenemos aquí. La mini mola un montón. La miniatura, vamos. La fotillo. Aquí tenemos, por 6 puntos, lo que nos dan. Mueven poco, pegan poco, salvan muy bien y tienen buena, pues, liderazgo, ¿no? Y, además, pues, que cuando la unidad les casca, esa unidad tiene que hacer un chequeo de pánico a tratar de resolver el ataque. O sea que aún se pueden hacer más heridas. 6 puntos. A mí, personalmente, me gustan mucho. Me gustan muchísimo. Siempre he sido defensor y en muchas partidas los he utilizado. Y este es el héroe. Bueno, perdón, el héroe. El capitán de unidad. Cada vez que un enemigo que esté cascándose con nuestra unidad falla el chequeo de pánico, esta unidad chupa dos heriditas por un punto. O sea, si le pegamos... Bueno, nos pegan. Tienen que chequear. Si falla el chequeo de pánico, aparte de hacer heridas, nos curamos. Y, además, luego, cuando nosotros le cascamos, si le hacemos alguna herida, evidentemente, tienen que hacer otro chequeo y, si lo fallan, nosotros nos volvemos a curar. Así que, pues, digamos que en una ronda de combate, suya y mía, dos turnos de combate, podemos curarnos hasta cuatro heridas de Karatis. Francamente, bien. Así. Me gustan mucho. ¿Qué pasa? Que entonces ya valdrían siete puntos. Pero bueno, no solamente sirve este tipo para esta unidad. Cosas buenas, cosas malas de las miniaturas de esta unidad. Bien. Han mejorado en la altura de la miniatura. Por fin. Es una altura normal. Pero el problema de este sigue siendo el mismo. Bueno, el mismo. A ver. Que aquí... Bueno, tenemos aquí al capitán. Que no lo estáis viendo porque no enfoca. Automáticamente. Le tengo quitado el enfoque automático. Si le da la gana. Ahora tampoco. Ahora. Ahora. Bueno. Ahora. Sin más. Bien. Diferente al resto. Para que se vea que no tiene casco. Y la verdad es que es diferente al resto. ¿Qué pasa? Fijaros. Todos los tíos iguales. Y aquí igual. Son... Realmente tienen tres poses. Y el banderizo. Bueno. Que no está mal, eh. El banderizo mola un montón. ¿Estáis viendo? Mola un montón. Pero el problema que tenemos aquí. Es ese. Pocas poses. Poca variedad de pose. Pero bueno. La miniatura en sí. Está chula. Algo se podrá transformar estas miniaturas. Para que no sean todas iguales. Porque además de una a otra. No es que haya mucha variación. Como estáis viendo. Lo mismo. Pero con un. Un palo para arriba. Y un palo para abajo. Sin más. Y cambia un poco el escudo. Y fin. Tampoco va a cambiar mucho. Pero. Me fastidia eso. Me fastidia de que no haya. Ahora en los nuevos que están haciendo. Sí. Que hay más variedad de. De poses. Pero en este caso. No. Y este igual. Pues este. Están bien. A ver. Las minis están bien. Lo que ya os digo que he hecho en falta. Es. Eh. Más variedad. Más variedad. En este caso. Yo tengo hechas unas miniaturas. De estos tíos. No las tengo acabadas. Y ya me he pillado esta caja. Porque la verdad es que. Eh. Pues los quería tener. Los quería tener. Porque los uso. Los suelo usar. Así que. Estas son las miniaturas. No os voy a dar más. El peñazo. No están mal. Personalmente. La unidad me gusta como. En juego. Si la queréis. La podéis pillar. Recuerda que los tenéis enlaces. Los enlaces los tenéis aquí abajo. Seguramente que estén. No sé si estará la caja. Hay que darse prisa en cuanto esté. Papillarla. Porque es muy difícil conseguirla. Y. No sé si esta. Os recomendaría. Comprarla. Si solamente queréis las miniaturas. Más que nada. Por lo que os digo. Porque son. Demasiado. Iguales. Si estáis buscando comprar las miniaturas. Hay otras miniaturas. De Juego de Tronos. Que son. Infinitamente. Mejor. Y que os recomiendo. Encarecidamente. Estas. Particularmente. Si solamente queréis pintar. No. Muchas gracias por verme. Muchas gracias. Por verlo. Suscribiros. Si no estáis suscritos. Por si queréis más vídeos de Juego de Tronos. Yo quiero ver. Si hay un buen feedback. Con esto. Con este juego. Que. A ver. A mi me gusta mucho. Y francamente está muy bien. No lo voy a negar. Eh. Y así pues me dais. Me dais esa. Ese feedback. Que necesitamos. Vale. Aquí lo tenéis. Bolton. Blackguards. La. La guardia negra. Aquí está. Que. Que. Para jugar con Bolton. La verdad es que es necesario. Es necesario. Es necesario. Bueno chavales. Nos vemos en el siguiente. Recordad. Impri Wars. Que estará. Por aquí. En breve. Tendré un vídeo. Sobre todo. O sea. De. De Impri Wars. Y además. Hablaremos un poquito también. De Juego de Tronos. Y. Os va a gustar. Os puedo asegurar. Que os va a gustar. Descuentos. Maletines. Eh. Bueno. Un poquito de todo. Que. Que ya sé que os gusta. Y. Y demás. Nos vemos. En el siguiente. Embr Williams. En el siguiente. Tú. Sí. Y. En el siguiente. Un segundo. Gracias por ver el video.